Resulta que cuando era pequeño mis padres se divorciaron, no había mucha solvencia económica y un día vi un malabarista y dije, bueno, puedo hacer lo mismo. Y me lancé a hacer, comencé con pelotas y de ahí fui practicando uno, otro, otro juguete y luego se convirtió en un hobby, un pasatiempo. Se lo hacía por plat, chévere, trabajaba, venía plat y ya. Después vi que se podía vivir de esto y lo profesionalicé. Me dediqué a trabajarlo más, a hacer rutinas y ahora he trabajado en algunos circos y cuando no hay, vengo acá a las calles, trabajo dos, tres horas, saco para la comida y ya. Nosotros venimos haciendo estos números, practicando años para lanzarlos un minuto o dos minutos en el circo pero nos ha costado bastante tiempo, no comer, no tener dinero, irlo profesionalizando hasta que salga para que en unos cuantos segundos la gente que viene conduciendo del tráfico se olvide de sus problemas, se despeje y poder impartir un poco de lo que nosotros hacemos que es arte. Nosotros no pedimos limosna, nosotros brindamos un show para todo el público. La motivación personal mía es mi familia, tengo un hijo pequeño de cuatro años y lo que me motiva día a día a venir acá al semáforo y partir es que la gente vea el arte urbano circense como arte y no como limosna. Por eso algunos de los compañeros tratamos de estar bien presentes ya desde un chaleco de lentejuelas, de estar peinado, bien decente, bañado por todas las puñas. Tratando de destacar sobre el resto porque también hay compañeros que vienen viajando tal vez no tienen donde quedar si no pueden lavar su ropa pero deberían cambiar eso para que la gente no tenga un mal concepto de nosotros.